El embajador peruano en Montevideo consideró acertada la medida de las fuerzas de seguridad y de los partidos políticos de ignorar el pedido de destitución del Congreso. También rechazó lo que consideró un golpe de Estado que intentó cometer Castillo. Lo que hizo el presidente fue un golpe de Estado, simple y llenamente. Porque tenía, supongo, en su mente la convicción de que el Congreso lo iba a abacar hoy día. Y tomó una decisión apesuradísima. Y sin ningún fundamento se fue contra la Constitución, sobre todo el artículo 113, que señala que si tú cierras el Congreso sin la justificación, estás haciendo justamente un golpe de Estado. Todas las fuerzas políticas y todas las instituciones democráticas en el Perú, Defensoría del Pueblo, Tribunal Constitucional, Fiscalía, Poder Judicial, se manifestaron inmediatamente en contra, por supuesto, de esa decisión. Más allá, por supuesto, de las fuerzas políticas en el propio Congreso. Y después salió el comunicado de la Policía Nacional, comunicado conjunto de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, diciendo que respetaban el orden constitucional, como debe ser. Entonces, no sé qué me ha pasado por la mente de este señor, de que tendría algún apoyo, ¿no? Una ruptura del orden constitucional, cuando en el Perú se respeta y se sigue respetando desde hace mucho tiempo la Constitución. Porque todas las cosas que han sucedido en el Perú en los últimos años han sido bajo el marco constitucional.